Hoy es el último Prismiarla del año, un encuentro en el que nos conectamos como equipo, compartimos novedades del negocio y co-creamos nuestra cultura. En esta oportunidad nos juntamos a reconocer todo lo que logramos este año. Vamos a ver cómo se prepara la gente. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿Nombre? Víctor Rojas. Bien, ¿con qué actitud Prisma cerrás este año? Positiva, con mucha energía para lo que viene, esperanzado, con optimismo. Estos encuentros nos permiten encontrarnos entre todos los pares y darnos un poquito esa energía extra que necesitamos para todo lo que se viene. ¿Una persona a la que quieras reconocer en este 2023? A todo el equipo, no a una persona, a todo el equipo. A Belu del equipo de Tamento de Cultura, que la verdad que creció un montón este año y nada, súper orgullosa de ella. Encontramos uno más. Vamos. Hola, ¿nombre? Hola, Matías. ¿Lo que más te gusta de tu equipo? De mi equipo, la buena onda que hay y el compañerismo. ¿Qué sentís que se transformó este año? La actitud Prisma. Últimos tres emojis dicen que describen nuestro mood de fin de año. ¿Te acordás los tuyos? Una carita sonriendo con una lágrima. ¿Te viniste a la fiesta de fin de año? Sí, hermosa, estuvo buenísima. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo, el cáter y la decoración, las personas que bailaban, hermoso. ¿Algo que estés orgullosa? A nivel laboral, la verdad que entender el negocio de Prisma y cuál es el, cómo está alineado nuestra área, la estrategia de la empresa, la verdad que eso fue lo que más pude capitalizar en este corto tiempo que formó parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!